El Colegio Carlos Crespi nace en el año de 1972 como una iniciativa de un grupo de ex-alumnos salesianos y en homenaje al salesiano misionero que trabajó por los jóvenes de escasos recursos de la ciudad de Cuenca. Se inicia como colegio de carreras cortas y así funciona por el lapso de 22 años. En 1994 se cambia a la modalidad de bachillerato técnico nocturno, que es como funcionamos hasta la actualidad. Como ex-alumnos salesianos nos hemos involucrado principalmente en algo que haga obra y la única forma de hacer obra es ir a los muchachos, que es nuestra principal preocupación. Es por eso que hemos creado tanto la escuela como el Colegio Carlos Crespi, para ayudar a la gente más desposeída. Tenemos un promedio de egresados de 25 estudiantes en las carreras de electricidad industrial, mecánica industrial, comercio y ventas. La principal misión del colegio es que los estudiantes se conviertan en jóvenes emprendedores, busquen realizar sus pequeñas empresas y así ayuden a mejorar el nivel de vida de sus familias y entornos. Dentro de nuestras aulas existe todo tipo de gente, hay mayores, pequeños, grandes, hasta se quiere decir, o sea, padres de familia de nuestros alumnos de escuela, que están ahora cursando dentro de las aulas del colegio. El número de ex-alumnos involucrados directamente son 50, quienes son profesores en la modalidad de voluntariado. El principal ingreso económico es la ayuda que se recibe de otros ex-alumnos, y de pequeñas contribuciones de los educandos, que sirve para los pagos de los servicios básicos. Lo que a mí me motivó trabajar aquí en esta institución con los chicos en la noche es que uno se les puede ayudar a ellos, conversando con ellos, o sea, no digamos que vamos a resolver los problemas de ellos 100%, pero es un apoyo que se les da moral, se les conversa con ellos y se busca soluciones conversando con ellos. A veces uno necesita que solamente se necesite conversar, ya uno se siente desfogado, entonces más si uno se le puede dar una ayuda, como digo, aquí contamos con departamento psicológico, y a veces personal se le puede ayudar, y en ese sentido yo me siento feliz porque se les puede conversar con ellos y ayudarlos de cierta manera. El colegio Carlos Crespi no cuenta con recursos económicos gubernamentales, sin embargo, todos los estudiantes son becados con el 80% del costo educativo. Es pagar, como diría yo, con un granito de arena lo que hemos podido recibir nosotros con nuestra educación, principalmente de colegio, no se diga de universidad y de posgrados y de nuestra profesión que tenemos, en algo es distribuir lo que tenemos y que podemos dar para los demás. Eso nos debe estar en el sentido. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.